Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos señoras y señores con el Open Talent Show por 10 mil dólares, gracias a nuestra buena gente de Subway. Oye y el verano está para compartir y disfrutar el Convea Lopado de Subway por solo $11.29. Tienes un montón de opciones para escoger, así que descubre nuevas posibilidades en Subway. Ok, perfecto. Mira, yo tengo la última participante de hoy, Sofía Medina. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Usted tiene 16 años. 16 años. ¿Y en qué grado está? Yo voy ahora para 11. ¿Vas para 11? Sí. ¿Y de qué pueblo usted viene? Yo vengo de Dorado. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama la escuela que usted está...? Yo estoy en el Colegio Nuestra Señora de la Providencia. Perfecto. ¿Y usted qué va a hacer hoy? Hoy yo vengo a declamar un poema que se llama Levantad, que su autora es Rosana, y lo vengo a declamar en memoria de Keishla, de Yeseira, de Alexa, de Arelis y de Andrea. Perfecto. Y de todas las víctimas de violencia. Muy bien. ¿Y desde qué edad usted declama? Yo declamo desde chiquita. Empecé como más o menos como en séptimo grado, más o menos, pero sí, siempre me ha gustado declamar y siempre es como... Me gusta mucho, me encanta. Qué bueno. Mira, Sofía, yo tengo aquí una carta de tu familia, que si Stephanie viene para acá, la trae aquí. Una carta. Papá, mamá, hermano y tití. Yo quiero que usted la lea aquí al frente de la cámara, por favor. Dice, Sofía, hoy es tu día. Has demostrado que lo puedes hacer. Recuerda que además de definir, lo más importante es el mensaje. Disfrútalo, te amo. Hoy haces conciencia del mundo, hoy haces conciencia del mundo a muchas mujeres. Hoy eres más que una declamadora. Hoy eres una mujer luchadora y hoy tocarás muchos corazones. Te amo. Brilla mi estrella. Te amo. Papá, mamá, hermana y tití. Están apoyando el 100%. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, señoras y señores, la última participante de esta noche, luego abrimos las votaciones en telemundopr.com y ustedes son los que deciden quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Desde Dorado, Puerto Rico, con ustedes, Sofía Medina. Levantad los brazos, hermanas, y hacedlo con toda vuestra fuerza por las que estamos, con furia, por las que no están, y con esperanza por las que vendrán. Levantad las manos y estar listas para ensuciarlos de barro, de basura, de mugre, de todo aquello que a nuestra mente venga, porque la lucha no va a ser limpia ni fácil. Levantad las manos y extenderlas hacia todos lados. Hacia la niña de 6 años, a la que le prohíben seguir jugando fútbol, baloncesto, pelota, porque es un deporte para chicos. Hacia la chica de 15 años, a la que le prohíben asistir a clase, en pantalón corto, porque supone una distracción para sus compañeros. Hacia la mujer de 35 años, a la que le siguen insistiendo en que sea madre, aunque ella lleva dejando clara su postura de no hacerlo, desde que tiene 20 años. Hacia la señora de 70, que mira la situación en lágrimas, porque ve que no mejoramos, y que todo sigue igual. Levantad la cara y mirad al problema de frente, que tiemble solo con ver vuestra mirada determinada, deseando recuperar eso que hace muchos años nos arrebataron. nuestra igualdad. Levantad los brazos, las manos y la cara, que esta es nuestra lucha. y no pensamos en aceptar una derrota como resultado final. Sofía Medina. Sofía Medina. Gracias, Sofía. Excelente, nos encantó. Súper. Ahora sí, necesito que ustedes entren ahora mismo a telemundopr.com y voten por uno de ellos tres, por Omar y Luis, que fueron los primeros participantes, por Ariana Ramos, que fue la segunda participante, o por Sofía Medina, que acaba de hacer su presentación ahora. Usted entra a telemundopr.com o si no, con su mismo teléfono, póngalo en modo foto y péguelo aquí, mire. Ese QR code que está ahí, 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 ahí. Lo pega ahí rapidito y lo va a llevar al link bien facilito y vota por uno de ellos tres. ¿Quién será, señoras y señores, el ganador? Usted decide. Y ahora nos vamos por el carro, cero millas, Campolor, J.D. Nuestra gente de Campolor celebrando 25 años. Óyeme, ese espectacular carro, cero millas, de Campolor. Yo necesito que uno de ustedes, a Adriana todavía le falta, pero uno de ellos se lo va a llevar. Y yo necesito que estudie a Adriana. Óyeme, gracias a Campolor y su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades, tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Tengo por aquí la participante que lleva ya varios días con nosotros y le va muy bien. Adriana, buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Cuántas horas estudiaste hoy? Hoy como cuatro. Como cuatro horas. ¡Guau! Hay que esforzarse si lo quieres el carro, ¿verdad, Adriana? Sí. Muy bien. Adriana, pues vamos a lo que vinimos. Vamos rápido contigo. Juegue todo el mundo en su casa. Conteste las preguntas. Aprenda y diviértase. Con Puerto Rico gana y con Campolor. Vamos a la primera pregunta. Vamos al mambo. ¿A qué océano se abre el mar Báltico? A, Atlántico. B, Pacífico. A, Atlántico. Atlántico. Y eso es... Correcto. Atlántico. Próxima pregunta, Adriana. ¿De qué color es la piel de la uva que se utiliza para hacer el vino Chardonnay? A, Violeta. B, Verde. B, Verde. Y eso es... Correcto. Verde. Próxima. ¿En qué hemisferio se encuentra Tanzania? A, Norte. B, Sur. A, Norte. A, Norte. Y eso es... Incorrecto. En el sur. Tranquila, Adriana, que vamos súper bien. Próxima pregunta. ¿Qué comida detesta el personaje de historieta Mafalda? A, el brócoli. B, la sopa. B, la sopa. B, la sopa. Y eso es... Correcto. La sopa. Adriana, te veo mañana. Sigue estudiando. Va muy bien. Nosotros vamos a una pausa y les digo, luego de la pausa, ¿quién ganó en el Open Talent Show de hoy? Quédate ahí para que sepa. Nosotros venimos rápido, rápido, rápido. Vamos allá. Sigue votando en Telemundo. Nopr.com.